Estamos discriminados, que es muy injusta la distribución de los recursos a nivel nacional que se perjudica desde hace muchísimo tiempo a nuestra provincia de Buenos Aires con la coparticipación de impuestos. Nosotros aportamos el 40% de todo lo que se recauda en el país y de lo que se distribuye entre las provincias recibimos el 20%. Por supuesto que somos una provincia solidaria, no esperamos recibir más de lo que aportamos ni siquiera lo mismo, pero es muy injusto, porque hay mucha necesidad en nuestra provincia. Si uno toma todo el aporte, aún lo que se lleva al gobierno nacional, el 40% se hace en la provincia, pero la provincia de Buenos Aires recibe el 7,5% de la masa de todos los recursos, es muy poco. Ahora tenemos un presidente que dice que la pandemia se tiene que arreglar. Bueno, el mercado, ya vemos cómo se arregla, rompiéndote la cabeza con los precios ante la necesidad. Es una ley, miren que yo estudié eso mucho tiempo, es la ley de la oferta y la demanda y es la búsqueda del máximo beneficio. No esperemos otra cosa. Hemos visto lo que ocurrió en Rosario. Yo quiero decirte, Fernando, que esto nos viene muy bien, porque la provincia de Buenos Aires ha destinado por un tiempo determinado parte de su reserva de patrulleros a colaborar con el gobierno de Santa Fe. Nuestra provincia, dije, es solidaria. Cuando se la necesita, tiende una mano. Por más que tengamos necesidad de recursos, tenemos 300 patrulleros en reserva. Se los hemos prestado a la provincia de Santa Fe hasta que pueda comprar los que necesita. Estamos trabajando en conjunto también. Así que estos patrulleros que hoy aporta la matanza no vienen muy bien.